Bueno, ok, para todos los seguidores de Policía Nacional, aquí le tenemos lo nuevo a mi compadre Bustafa, nuevecito para rebete, le dice me clavaste el puñal, como dice mi compadre de su maría. El rebelde, el propio de Bajira, el rebelde estará jueves y viernes santo en Puerto de Rey, compadre. Y sábado y domingo, Gloria, en Barú, compadre, donde todos nos quieren, en Barú. Saludando a la gente de Boca Chica, vamos compadre, todos, ni demuestren que ustedes que saben, compadre. Saludando a la gente de Cañoloro, la gente de Boca Chica, que muy pronto estaremos por allá, haciendo una gira. Como usted bien lo dijo mi compadre Jesús, saludando también a la gente fuerte de Las Lomas, Sierra Bolívar, y a mi compadre Emiliano Bocanegra. Con la gente de Boca Chica, el propio Lojato, el propio Lojato. Buena rechonera, ya te dice mi vida, eres como la maquera, que tira mi vida, me clavaste el puñal, me clavaste el puñal, me clavaste el puñal. Me la tiene que pagar Padre Oliva Que se ha impuesto en Cartagena La técnica De Edison Sensacional El técnico Ya estamos entrando En calentura Saludando En Israel Compadre en Arabia Saudita Mi compadre un zafá Más que aquí la camilla En Arabia Saudita Y a mi compadre Wilson a casa La gente fuerte, la policía nacional Padre también A mi compadre Toitico Mojado Campeón de natación en China Para Polinar Martínez El propio de la prensa El propio de la prensa Mi compadre Nene El técnico de moda compadre Revese la sensación Mi compadre Biazar En el piano Por que ha salido a todos los barrios Por los cuales ha hecho su fila triunfale La quinta Nariño La poquilla Oco La canteraria La canteraria Los mayores En el piano Y el mojo El papa El trabajo En la A morir Saludando a los sargentos Mi compadre Tony en la batería, que eso sí sabe, viene de una escuela muy buena mi compadre Tony. Saludando a la propia Gladys Teresa, gente de los caracoles compadre, en sintonía con la policía. Mi compadre, saludando también a mi compadre Eliezer Quintana, el hombre del piano en los teclados, mi compadre. Hay una trilogía que pesa, claro que pesa, ellos son Miguel, el choque y el rebelde, la bicicleta. Bien saludando de manera muy especial a la sede de los guavillos, barrio San Pedro Libertad. Compadre, escucho que ese y el cinzón, en sintonía, eso va papá, eso va. Producido, la música, blanca y subias personal. Para ningún grupo votado, por el futuro votado. El chulito, por el futuro votado. Cocuenta la cara, el reten, dentro, en sintonía. Para que lo dé pelanía Karen Para que lo dé pelanía Karen Es un placer de mí Es un placer de mí Que alguien está de mí Me clavaste el puñal Me clavaste el puñal Me clavaste el puñal